En pleno verano y en plena pandemia del coronavirus, la provincia de Córdoba está notando las consecuencias de la falta de turistas, sobre todo procedentes del extranjero. Momentos duros, innegable cuanto menos. Del mismo modo que la profesionalidad de las personas que trabajan en el sector del hospedaje. Desde AECOR apuntan al inicio de una recuperación en la mitad del año 2021. Pero mientras tanto, hay que convivir con el virus. Y para eso está la implantación de toda la normativa higiénico-sanitaria con tal de que el turista, este año de claro perfil nacional, pueda pensar en Córdoba como una opción segura para viajar. Aunque también debe saber hacia dónde mirar para mejorar su propuesta turística. Córdoba necesita promoción, necesita diversificación y necesita romper la estacionalidad. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Poner en valor todo aquello que no se conoce de Córdoba. La oferta museística y patrimonial de la ciudad más allá de la mezquita catedral, Medina Zahara. Apostar por el sector de empresas y congresual por encima del del ocio. Afianzar destinos dentro de la provincia. O el funcionamiento del aeropuerto de Córdoba son pilares básicos para que la provincia crezca en el ámbito turístico. Ya que en términos de alojamiento cuenta con una propuesta muy interesante incluso en estos tiempos. Hoteles como el Aire Córdoba ha reabierto sus puertas después de meses cerrado con todas las medidas de higiene y seguridad. Al igual que el Eurostars Palace Córdoba, el único hotel de cinco estrellas de la capital, que lo hizo el pasado 17 de julio tras animarse el índice de reservas tras el levantamiento del estado de alarma. Es cierto que las previsiones de ocupación no son las de años anteriores, pero ofrecen la máxima calidad bajo un protocolo muy medido para transmitir la mayor tranquilidad al huésped, venga de donde venga. Lleva por título Clean and Safe. Geles hemos incorporado en todas las zonas del hotel, mamparas, medidas de seguridad, incluso con una otra huella para garantizar al cliente esa seguridad. A lo cual hay que añadir el uso obligatorio de mascarillas, restricciones de aforo, turnos para el acceso al comedor o la piscina. Porque a pesar de las temperaturas tan altas propias de estos meses... Córdoba es un destino envidiable y otros destinos más desarrollados no cuentan con el patrimonio que tenemos nosotros, sin embargo nosotros por H y por B no hemos sido capaces de ponerlo en valor y de comercializarlo. Hay trabajo por delante y ahí el compromiso del sector es enorme para que se remonte el vuelo en Córdoba.